El 29 de septiembre de 2016 se llevó a cabo el campamento de ciencia, tecnología e innovación Tecnocamp 2016. Los resultados de este evento fueron una asistencia de más de 500 jóvenes talentos, tres conferencias impartidas por expertos en áreas como matemáticas, biología, química, física, electrónica e informática, una exposición de más de 20 prototipos, y un concurso para plantear una solución científico-tecnológica enfocada a resolver problemáticas de la región, teniendo en total más de 15 horas de actividades dedicadas a ciencia, tecnología e innovación. ¿Te gustaría que Tecnocamp se repitiera?